Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, 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 ah Bien pa' acá Ah, 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 ah ¿Para dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas Pa' donde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas Pa' donde vas Na, 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 na Gracias por ver el video